Hola, bienvenidos al canal, bienvenidos a NickPlay En esta ocasión vamos a hablar del drama El Afecto del Rey Y vamos a hablar de su capítulo número 12 Así que sin más vueltas, comencemos Así que, ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso Comienza el capítulo con el Rey viendo en su cuarto al príncipe heredero vestida como Dami Y éste decide irse sin decirle nada Al otro día el rey toma la decisión de destronar al príncipe ante el llanto de la gente del reino No había otra manera Dami va a hablar con el rey Y éste le reconoce que él sabía que era mujer ella desde el pasado Ya que él en el pasado vio a su ex mujer hablándole a ella, refiriéndose como mujer Y desde ahí él sabe que el príncipe le huye en realidad es una mujer Pero bueno, vemos que el rey guardó todos estos años ese secreto Dami le dice que no lo odia por ser el príncipe heredero pero que sí llegó a hacerlo desde el lado en que ella nació y se quisieron deshacer de ella Ya que ella cuando nació era solo un bebé que deseaba el amor de sus padres como cualquier bebé Algo que emociona mucho al rey que le dice que se vaya al palacio y haga su propia vida Ahí Dami se va diciendo que eso es lo que hará si es lo que él quiere y el rey se queda llorando Vemos que el rey no vuelve Jibón que sigue a Dami a la casa de al lado y le dice que volvió y que no volverá a dejarla sola otra vez nunca más Vemos que se besan y se dan un gran beso Luego ellos hablan un poco más y aunque varias veces Jibón le dice que se quedará a su lado El príncipe finalmente lo rechaza diciéndole que haga su vida y que sea feliz Por otra parte vemos que Lord Sangyion está haciendo un plan con el inspector Hun sobre su alteza, sobre el rey Parece que algo le quieren hacer o algo entre manos tiene Lord Sangyion Mientras el príncipe Lehui habla con su hermano pequeño y le dice que lo hará bien haciéndose cargo Ahora de que va a ser el príncipe heredero él y que él es su único hermano en el que se cuide El príncipe el otro día se despide de su padre desde afuera del palacio ya que este no sale del palacio Y además que el comandante Jun entra a ver al rey y este le dice que ya preparó todo Y el rey le agradece por cuidar todos estos años al secreto de su hija Ya que el comandante Jun ya sabemos que siempre subo que Lehui es en realidad Dami Así que el rey está muy agradecido con el comandante Jun porque bueno, cuidó su secreto y cuidó a su hija Vemos que el príncipe Lehui se despide de su abuelo y el teniente Hun con su gente lo acompañarán Aunque vemos que el que está a cargo de toda esta procesión es Hun Y vemos que a mitad de camino él frena el paso para descansar Cosa que molesta al inspector Hun Y encima de la nada aparecen bandidos peleando contra ellos Pero vemos que es el comandante Jun y su gente que le dice a Dami que fueron mandados por el rey para cuidarla y se la lleva El inspector Hun los persigue pero aparece Hi-Won que estaba observando todo y frena a su padre Vemos que ellos luchan un momento pero su padre le dice que se vaya Si no él va a ser incriminado por secuestro Y que en realidad ellos lo que están haciendo es cuidar al príncipe porque lo tienen que volver a llevar al reino Algo que deja muy confundido a Hi-Won Por otro lado vemos que el comandante Jun le dice a Dami que todo esto es deseo de su padre Y le da una caja donde tiene un regalo del rey Que vemos que es un hanbok muy lindo rosado Con una carta escrita por el rey Que entre otras cosas dice que la quiere Que siempre se preocupó por ella Que para él ella siempre fue la Ui Y que es su única hija Y vemos que Dami queda llorando ante las sentidas palabras del rey Y que la verdad que se lo ve que es bastante afectuoso el rey Así como se llama el drama que ya sabemos ahora por qué se llama el afecto del rey el drama Yo creo que se llama el afecto del rey por el rey que siempre subo que su hija era Dami Y bueno y vemos todos los sentimientos de cómo la quiere A pesar de que él era medio reservado con sus sentimientos Mientras en el reino el rey recibe a Lord Sanguion y ellos están tomando un té Y yo creo que es un té raro que podría contener veneno o algo contra el rey Ya que antes habíamos visto a Lord Sanguion hablando con el inspector Jun Y se lo veía como que tenía un frasquito con algo así Pero bueno yo sospecho que le puso algo al té del rey Pero bueno veremos más adelante Al otro día el comandante Jun lleva camuflada vestida de mujer a Dami al barco Y justo llega el inspector Jun con su gente buscando al príncipe Pero para suerte Dami llega a Hibon y le ayuda a no ser descubierta Una vez que ellos llegan de nuevo a tierra Dami le quiere confesar a Hibon Quien es en realidad ella Pero aparece el inspector Hibon y su gente y los persiguen Y de hecho vemos que hieren en el brazo a Dami Vemos que Hibon y ella logran esconderse Y cuando Hibon le quiere sacar la roba para curarla Dami dice que lo hará ella Y vemos que Hibon queda sorprendido De la anatomía del príncipe Que se nota que es una mujer Y Dami lo mira diciéndole que ese era su secreto Y ahí termina el capítulo número 12 El afecto del rey La verdad que este capítulo me encantó La verdad que es un capítulo muy bueno Muy completo la verdad Ayer no pude traer el resumen al canal Porque bueno hay algunos cambios personales Quizás a veces se demoren un poco más los resúmenes De los dramas Pero siempre los voy a traer Pero quizás ahora en adelante Quizás me tardo un poco más en traerlos O un día más, dos días más Pero bueno en el canal voy a seguir trayendo resúmenes Y todo, no más que un poco más atrasado quizás Pero bueno La verdad que me encanta este drama Cómo se desarrolló el capítulo Me encanta la interacción Del rey con Lewy O sea con Dami La verdad que me encanta que el rey sea tan afectuoso Tanto así como se llama el título del drama Que ahora tiene sentido el título del drama Ya que él siempre supo Que Lewy en realidad era Dami Y lo estaba cuidando Así que la verdad que me encantó el capítulo No quiero ser más largo de esto La verdad que me dejó con ganas de ver más y más y más Este drama se pone cada vez mejor Y cada vez quiero ver más lo que va a pasar Así que bueno no quiero ser más largo de esto Me pueden dejar abajo los comentarios ¿Qué opinan de este capítulo? ¿Qué les pareció? ¿Qué esperan para el capítulo número 13? Y sin más que decir Nos vemos en la próxima más Nickplay ¡Chao!